¡Hola carita de mariposa! ¿Cómo estás? ¿Bien? Por no decirte... Parece que estoy cansado que ustedes le digan Bueno, mira, dice que dado el sistema de carga de la figura este que tengo atrás mío y sabiendo que menos Q y más Q están sobre una misma vertical y tienen la misma intensidad calcular el valor de cada una de las cargas Q para que el campo en el punto P o sea, el punto medio P, ese sea horizontal ¿Por qué? Tenés 10 centímetros acá y 10 centímetros acá y 20 en total entre las dos cargas ¿Bien? Si el campo tiene que ser horizontal significa que el campo resultante en el eje de la C se tiene que dar 0 O sea, si el campo resultante me tiene que dar horizontal en el eje de la C el campo me tiene que dar Bueno, ¿cuál va a repetir? 0 0 a las Bueno, bien Entonces como esta carga es negativa generaría un campo hacia acá ¿Ves? Vamos a llamar E a ese campo, el azul que es el que te genera perdón, el que te genera esta positiva en P que valdría lo mismo que te genera la negativa dirigido para abajo, capítulo O sea, que yo en realidad tendría dos veces E acá abajo ¿Estamos de acuerdo? Después, en negro te voy a marcar los campos que generarían las cubas Como esta es positiva, el P generaría un campo E1 lo que vamos a poner acá y el que te genera ese también sería otro E1 ¿Ah? Serían los dos porque cuando las cargas son negativas los campos van hacia la carga y cuando las cargas son positivas los campos se alejan de acá ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo hacia arriba acá tendría dos veces E1 no sé si me explico y tendría que descomponer estos azules que deberían ser igual si le llamo alfa a ese ángulo a dos veces E por el coseno de ese ángulo alfa los dos los simplifico en definitiva me van quedando que E1 tiene que ser igual a E por el coseno de alfa ¿Hasta ahí me sigue? Así que vamos a empezar averiguando cuánto vale el ángulo alfa es en este triángulo, ¿lo ves negra? Si yo tomo la tangente de ese ángulo alfa sería el cateto opuesto que es 12 sobre el cateto adyacente que vale 10 ¿Me hace arco tangente de 12 sobre 10 por favor? ¡Ah! ¿Nadie tiene una calculadora que le preste a ella rápido? Esto es así y cuando uno graba en vivo las cosas son así aprovechá mientras tanto suscribite, dale a la campanita y ahora me va a calcular arco tangente de 12 sobre 10 ya sabemos que el ángulo entonces es 50,19 gramos ¿Bien? Ahora habría que sacar cuánto vale el campo E el campo E es este este, vamos a empezar sacando perdón, el azulcito este azulcito voy a poner en azul para que no se me confine en la beta el campo E es ese mía K sub 0 por el valor de una de las cargas que es 3 por 10 a la menos 6 o un ohmio sobre esta distancia negra esta distancia, ¿ves? al cuadrado que sería 0,12 elevado a metro al cuadrado más 0,10 que sería el otro cateto elevado al cuadrado ¿Verdad? la raíz cuadrada de eso y elevado al cuadrado me va a quedar eso entonces se eleva 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 sobre la raíz cuadrada perdón sobre 0,12 al cuadrado más 0,10 al cuadrado ¿me podés sacar toda esa cuantita? 110.000 1.106 550 556 aproximadamente eso valdría ahora volvamos a los vuelos ¿bien? volviendo a lo nuestro que era esta la fórmula el campito negro ese sería con las Q que valdría K sub 0 por la carga Q esta que no la conocemos sobre su distancia al cuadrado que sería 0,10 al cuadrado igual a E que nos dio eso 110.000 o 110.000 1.106.557 por el coseno por el coseno 50,19 así que utilicame eso por el coseno y despejamos Q o sea que nos va a quedar 0,10 al cuadrado por 1.106.557 por el coseno de 50,19 que lo pusimos y nos vemos ahí y nos vemos ahí y así grabar las cosas mal dividido 9 por día a la 9 7,87 por día a la menos 7 7,87 por día a la menos 7 sería el valor de la carga Q y es la respuesta correcta de la respuesta correcta espero que me hayan entendido es un poco difícil pero no imposible vamos a hacerlo lugarín gracias